¿Por qué hemos incluido en nuestro pack de doble limpieza esta cosita rosada hermosa? Nosotros le llamamos fingercito exfoliador. Básicamente, ingresa, puedes poner tu dedito aquí. Y tienen esta suerte de como escobillita que ayuda a exfoliar nuestra piel. Pero lo utilizamos para poner nuestro double cleanse, que es la base de aceite o el limpiador de aceite. Y poder llegar a algunas partes de nuestro rostro que normalmente cuando nos lavamos el rostro no podemos llegar con una precisión absoluta. Entonces ponemos un poquito de aceite por aquí, podemos llegar a los bordes del cabello sin hacernos un desastre o sin embarrarnos el rostro con jabón o con aceite. Y podemos llegar a todos los bordes y limpiar profundamente. Porque a veces cuando no te haces una limpieza correcta te salen granitos aquí o por aquí o por aquí abajo. Entonces este fingercito nos va a ayudar a llegar a todas las zonas que no podemos llegar con nuestras manitos. Y a enfocarnos muchísimo más o con más profundidad en la nariz, en esta parte de aquí. Para que el aceite pueda penetrar correctamente y sacar toda esa acumulación de grasa al mismo tiempo de que nos está ayudando a exfoliar nuestra piel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!